Vamos con la alternativa de nuestros amigos de Pinpoint, por supuesto muchísimas gracias a mi querido Arturo Piedras, esta gran alternativa que nos brindan de grillos y chicharras, una ópera para toda la familia donde se superan las diferencias entre dos especies de insectos. Este espectáculo musical con orquesta en vivo plantea temas sociales como la migración y la convivencia entre pueblos originarios, llegará a partir del 19 de noviembre al 18 de diciembre, los sábados y domingos a las 12.30 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Todo comienza con un incendio que deja sin hogar a las chicharras, desplazándolas de su territorio y obligándolas a migrar en busca de refugio. Después de un largo éxodo, las chicharras migrantes encuentran el lugar perfecto para poder vivir, pero descubren que ese sitio pertenece a los grillos, quienes no están dispuestos a compartir su territorio. De grillos y chicharras es una ópera dirigida principalmente a niñas y niños que utilizan vestuarios coloridos y plantean temas, ya decíamos, sociales como la propiedad privada, la migración, la convivencia entre pueblos originarios, la devastación de los recursos naturales con la intención de hacer conciencia para preservar y corregir los malos hábitos de las personas. Así que, de verdad que es una gran puesta en escena, gran conciencia, que no podemos perdernos tanto los pequeños como los grandes. Así que, bueno, a partir del 18 de diciembre podemos disfrutar de grillos y chicharras, una ópera para toda la familia. Gracias a nuestros amigos de Ping Pong, yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos y nosotros continuamos con más.